Ayer fue una demostración de la voluntad que tiene este maravilloso y amado pueblo hacia alguien que lo representa, que se siente parte, que es parte de un modelo, que es parte de la conducción de la provincia y que más allá de los ataques, los agravios, porque acá no solamente ha triunfado el gobernador Infrán, sino ha triunfado el pueblo formoseño fijando una posición clara y contundente, fundamentalmente contra también algunos medios hegemónicos que han tratado de venir últimamente de las manos de algunos formoseños a menoscabar, a atacar no solamente a la figura del gobernador, sino también a través de él, a todo el pueblo formoseño, subestimando la voluntad popular en forma permanente. Y además, Cacho, quedó claro que todos esos informes mentirosos de la prensa hegemónica porteña hicieron impacto en la comunidad formoseña porque, como dice siempre el gobernador, las formoseñas son esclarecidas y además de agradecidos, claro. Bueno, miramos los resultados y tenemos que, sin lugar a duda, pensar eso. Yo creo que cuando uno tiene un resultado tiene una lectura y la lectura la tenemos que hacer de esa manera. El 70% de 7 de cada 10 formoseños han acompañado al gobernador, han acompañado al modelo, han acompañado el pensamiento de todos los formoseños, fundamentalmente. Y la verdad que nos sentimos que también es un compromiso, obviamente, es un compromiso. Este resultado indica también al gobernador que no solamente está de acuerdo con su modelo, sino que el pueblo pide que se siga profundizando, se sigan haciendo cosas que beneficien a todos los formoseños. Y para el otro lado y para el otro sector también la autocrítica de medios concentrados que en forma permanente agravian, que menoscaban la voluntad popular, que han intentado romper la libertad, fundamentalmente tratando de que a través de los poderes judiciales buscan la respuesta antes de ponerse a consideración del pueblo. Y el pueblo ha sido contundente y ha sido esclarecido. El 70% del pueblo acompaña, respalda y está de acuerdo con el doctor Infrán. Así que creo que hay varias lecturas que hacer. Ayer decíamos que después de la 18 va a haber una lectura. Bueno, esta es la lectura. Y espero que los sectores opositores entiendan que tiene que acompañar las cosas que se hacen en beneficio de todos los formoseños. Y la gente vota acá. No vota en Buenos Aires ni vota a través de ninguno de los medios. No hay que subestimar nunca al pueblo, no hay que subestimar nunca la voluntad popular.